utilizar anís estrellado es bueno o es malo tiene beneficios o tiene riesgos saben que hace tan solo algunos años a este fruto se lo llamó el fruto o la flor o la planta de oro la planta dorada porque se lo utilizaba por su alto contenido de ácido químico para generar o para formar parte de un fármaco muy importante en la historia mundial que es el oseltamivir un fármaco utilizado para tratar a la gripe con muy buenos resultados entonces la industria farmacéutica había adquirido casi el 90% de la cosecha de anís estrellado chino en hace tan solo algunos años eso ustedes lo pueden leer en el diario entonces fíjense si no tendrá beneficios justamente quiero hablarte de esto quiero hablarte de los beneficios de cuál es la dosis de cómo utilizar pero también darte una advertencia muy grave el anís estrellado puede incluso matarte si no lo sabes utilizar por eso y porque ustedes me lo pidieron realice esta charla yo soy el doctor juan ignacio velar médico con especialidad en cardiología y hoy vamos a hablar de anís estrellado fíjense lo primero que quiero que sepan es que hay varios tipos de anís hay uno que literalmente puede ya vamos a ver la evidencia brindarte algunos beneficios y hay otro que literalmente puede ser neurotóxico afectar tu cerebro afectar tus neuronas y tus nervios incluso siendo letal por eso es fundamental que vos sepas distinguir el anís chino o el anís japonés y presta atención a esto el anís chino tiene unos 7 u 8 puntas y forma estrellada es de un color marrón rojizo brillante ahora el anís japonés tiene unas 7 u 8 puntas es de color marrón rojizo y brillante lo que te estoy queriendo decir con esto es no se pueden distinguir a simple vista primer concepto importante cuando vayas a consumir si es que lo haces anís estrellado asegúrate en el paquete que no esté contaminado y que provenga de un lugar seguro y que sea la forma china aunque la forma japonesa no suele venderse porque es literalmente muy tóxico de hecho muchas veces algunas personas se intoxican con el anís estrellado chino porque se encontraba mezclado con el anís japonés primer dato fundamental asegúrate que el anís estrellado que consumas provenga de un sitio seguro luego vamos aquí el anís estrellado chino tiene por ejemplo anetol que es una sustancia que no sólo le da su auténtico olor y su sabor sino que es o estaría relacionado para disminuir los dolores cólicos los gases e incluso la espectoración te voy a contar en usos populares además posee una interesante cantidad de polifenoles que son sustancias antioxidantes y antiinflamatorias es decir que brindan beneficios notorios a tus células a tus arterias y a tus venas te voy a contar enseguida la evidencia sobre esto pero también brinda ácido y químico que es fundamental para el fármaco celta vivir y también se ha visto según la evidencia del laboratorio que puede tratar virus bacterias y hongos ahora si vos lo utilizas de manera inadecuada incluso el anís estrellado chino contiene veran y satinas que son unas sustancias neurotóxicas que si la dosis es importante lo preparas de mala manera puedes intoxicarte a diferencias del anís japonés que contiene anís satinas estas sí que son tóxicas estas en dosis muy pequeñas resultan seguras para un ser humano adulto primer punto importante jamás le des anís estrellado ni chino y muchísimo menos japonés a un niño y si sos adulto fíjate bien cómo te voy a enseñar a prepararlo para evitar que la dosis de esto pueda lastimarte primer punto entonces cuál es la dosis si bien no hay evidencia suficiente para hablar de una dosis terapéutica está aceptado por los expertos y los investigadores que un anís estrellado cada 200 mililitros de agua es una dosis generalmente que resulta segura de nuevo de anís chino siempre y cuando el proceso por el cual vas a extraer el sabor que generalmente es hirviéndolo para formarte no supere los 4 o 5 minutos es decir no hierbas demasiado tiempo el agua y dejes mucho tiempo el anís estrellado porque podría dañarte porque podría liberar las veranizatinas otra forma de utilizar el anís estrellado que lo hace mucho la gente es luego de comer mastican al anís estrellado por algunos segundos o minutos y las personas asocian esto con una mejor digestión con menores dolores abdominales y demás por otro lado se lo utiliza como especies de hecho hay una especie muy típica de china que se llama especie 5 en 1 se los puede encontrar con otro hombre cuyo sabor realmente es delicioso si ustedes lo prueban que contiene anís estrellado ahora si bien los usos populares del anís estrellado lo relacionan con que es un espector ante porque estimula la función de músculos especiales y combate algunos virus y bacterias hay que decir que esto se ha visto solo en animales y en placas de laboratorios en pipetas pero como contiene ácido y químico y este ácido y químico se utiliza en los celtamivir se ha popularizado que tal vez combate virus bacterias y hongos déjame decirte una cosa esto es cierto por ejemplo se ha visto que es efectivo para tratar al virus herpes simple el que causa las lesiones en los labios o en algunas partes del cuerpo pero se lo ha visto en el laboratorio en el laboratorio y en animales también se ha visto que es un potente destructor de bacterias como por ejemplo la escherichia coli que es una bacteria fundamental en la infección urinaria pero esto se vio en el laboratorio y fíjense lo interesante también se vio que este compuesto asociado a los polifenoles destruían algunos hongos bacterias y virus y por su poder antioxidante y antiinflamatorio se recomienda en algunos casos utilizar el aceite o incluso el té en tratamientos de la piel déjame decirte una cosa infelizmente la evidencia actual no alcanza para demostrar ningún beneficio ni espector ante ni de la piel de lanís estrellado por lo cual yo te recomiendo que si lo utilizas porque te gusta su gusto de manera culinaria un té cada tanto de manera correcta hacelo pero tenés cuidado podés intoxicarte y probablemente no tengas ni beneficio de espector ante ni de la piel jamás le das a un niño ahora los dolores abdominales pueden sí ser tratados más o menos con evidencia gracias al anetol porque porque el anetol evita la contracción de ciertos músculos que están presentes en el intestino y que son los causantes de los dolores llamados tipo cólicos esto se ha comprobado muy bien en animales pero realmente los estudios científicos en seres humanos son excesivamente limitados por eso te digo mis recomendaciones desde doctor veler es lo siguiente el anís estrellado siempre chino nunca japonés asegúrate de que vengan de un lugar seguro preparalo sin hervir demasiado no utilices más de un anís por día utilizarlo en polvo si vos preferís en tus comidas o masticarlo después de las comidas cuidando así mucho los dientes pero hace esto por disfrutar su sabor y tal vez sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios pero jamás le deja un niño no lo consumas todos los días y siempre tiene cuidado con la dosis ten en cuenta que tanto la FDA como la OMS como otros organismos muy importantes clasifican al anís estrellado chino como posiblemente seguro mientras que al anís japonés lo caracterizan como inseguro y prohíben su venta entonces siempre ten en cuenta esto utilizarlo de manera culinaria y si bien sabes que a mí me gusta contarte los beneficios de las distintas plantas y demás en este caso la evidencia no es suficiente para decir que tengas algún beneficio salvo su sabor espero que esta charla te haya resultado útil e informativa déjanos tu comentario te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo chau chau